qué tal amigos de youtube y bienvenidos a este vídeo en donde va a ser un poco diferente pero al mismo tiempo quisiera darle una noticia a toda la gente de youtube porque le quiero contarles una cosa que quizás no puede hacer un pequeño cambio lo que pasa que como hoy día estamos en el último día de noviembre hoy estamos a jueves 30 he decidido que este canal tenga una nueva sección una nueva sección que esté más allá de este canal para darle un poco más atractivo a este canal por lo que veo ya que en muchas oportunidades me ha costado demasiado hacer vídeos de cómo va a ser un nuevo vídeo de reviews un box y todo ese tipo de cosas cuesta demasiado mantener una lluvia de ideas pero hoy quisiera decidir abrir una nueva sección de este canal que esté dedicado especialmente a los blogs así es ustedes han cachado de que el año pasado abrir una cuenta de youtube en donde aparece los blogs bueno en los últimos 24 capítulos que yo he subido bueno no fueron tan atractivo no fueron tan relevante así que de esa forma he decidido hacer los blogs en este canal aquí en nvc televisión chile para que usted tenga un poco más de entretenimiento algo más allá de este canal más allá de un unboxing más allá de un review más allá de una sección gopro más allá de una sección gamer de todo de todo así que yo sé que muchos canales de youtube de la tecnología y que están dedicados a esto han hecho sus respectivos blogs y ha funcionado bastante bien bueno pues quisiera intentarlo por eso he decidido que a partir de ahora a partir de diciembre y cuando llegue el 2018 vamos a dedicar en este canal a los blogs bueno lo de tecnología igual va a permanecer pero pensamos poner una fecha determinada para poder subir los blogs cada semana así que todavía no he pensado en ello pero lo importante de esto es que quisiéramos darle un poco más de atracción a este canal para que así no se aburran tanto porque yo sé que muchas personas bueno no no muchas la mayoría están un poco así como aflojada y por eso tienen menos visitas por eso quisiera darle un poco más de atracción a este canal pero igual les doy gracias a la gente por seguir subiendo los suscriptores por seguir dando likes por si compartiendo los vídeos en las redes sociales por eso se le agradezco mucho de verdad le agradezco demasiado por haber seguido en este canal durante todos estos años pero a partir de hoy a partir de ahora vamos a comenzar con algo que esté más allá de todo lo que he hecho habitualmente en mi canal hacer los blogs para compartir junto a ustedes y conociendo un poquito más de cómo era la vida fuera de nvc televisión chile así que espero que todo salga bien espero que sea atractivo espero que sea relevante o sea no relevante más bien dicho espero que sea un poco más de entretención para que la gente lo disfruta con nosotros lo disfruta con nvc televisión chile ya que estamos a muy pocos días a muy pocas semanas de cerrar este 2017 y comenzar el 2018 así que mañana quizá mañana hoy día no sé podemos empezar los blogs partiendo no sé no sé con qué partir pero bueno eso lo veremos cuando suba mi primer capítulo de mi blog oficial en este canal así que nada chiquillos esto para avisarles de que vamos a tener blog en este canal y esperemos que lo disfruta de aquí al futuro espero que sea así dale like si te gustó a este vídeo y suscríbanse a nuestro canal de youtube y si te llegó una notificación de un nuevo vídeo activa la campanita para que te avisen de que este canal ha subido un nuevo vídeo así que no se separen de nvc televisión chile porque el tema de la tecnología y todo ese tipo de cosas que hicimos habitualmente continuará pero hoy será un nuevo integrante de esta sección los blogs así que damos bienvenidos los blogs a nvc televisión chile nos veremos hasta el próximo vídeo si dios quiere y adiós